Radio Chilena FM de San Antonio le presenta el microprograma 100 años de radio en Chile. Esta cápsula informativa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. El nombre de Radio Sargento Aldea a mediados de los 60 se asociaba directamente con San Antonio, así como los de Radio Ignacio Serrano con Melipilla, Condel con Curicó o Ernesto Riquelme con Coquimbo. Las radios crean lazos culturales y sociales con las ciudades donde se encuentran ubicadas y pasan a ser parte de su identidad y patrimonio. Y el sonido de la Radio Sargento Aldea cada noche, al despedir sus transmisiones, era algo característico del éter local. Deseamos expresarles en dos palabras universales los buenos deseos para un sueño reparador. Y mañana cuando nos encontremos de nuevo, desde las 8 horas, buscaremos aportar más que nunca con nuestro trabajo y esfuerzo al avance de Chile actual, pilar fuerte de un futuro grande. Señoras y señores, buenas noches, good night, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Pese a que se habían modernizado una serie de equipos para tener mayor cobertura en la zona, igualmente había que apelar a todo el ingenio de los funcionarios para realizar los programas desde los estudios o hacer transmisiones de eventos en vivo. Había que habilitar algunos elementos o simplemente fabricar lo que fuera necesario para salir al aire. Ya cuando nada de esto funcionaba, no quedaba otra alternativa que pedir colaboración al propio entrevistado, como recuerda Pedro Maríncovich, con motivo de una visita de Eduardo Frei Montalva a San Antonio. La cosa más curiosa, trabajábamos con una grabadora Thunder, de desarrollo grandotes efectivamente, y esa grabadora la hacíamos de línea. Así que ese era el equipo. No teníamos más de un metro de cordón de micrófono. Y me recuerdo que en una época presidencial nos tocó transmitir la llegada en el carro de la victoria de don Eduardo Frei Montalva, que venía a proclamarse. Fue a fin del 63. Y me recuerdo que salimos a trabajar con ese equipo de línea que era una grabadora. Con él hacíamos las transmisiones de las plazas en fecha del 21 de mayo, algunas paradas militares que se efectuaban tanto en San Antonio como también en Barrancas. Y ese entonces quedamos con un metro de cordón. El presidente estaba como aquí, que después fue presidente de la república, estaba como a 10, 15 metros de nosotros en el carro de la victoria. Y como nos vio tan pobres, se acercó con su micrófono junto a nosotros para colaborarnos en su misión. Cuando ya fueron solucionados los problemas técnicos, se comenzó a trabajar en la programación de la emisora. Y de esta forma fueron naciendo nuevos espacios como Oleaje Musical, Mi Disco Preferido, Así Nació Una Canción, Alegrías al Levantarse, Rancho Chileno, Brochazos y otra serie de espacios que renovaban la programación de la radio en los años 60. Pero también llegaba una nueva área, la deportiva. El radiocontrolador Alfonso Corales recuerda esas jornadas de transmisión. También teníamos los campeonatos de verano de básquetbol ahí en el Estadio Esparta, campeonato de boxeo que se organizaba en el Gofe Steven de aquí de San Antonio. Nosotros teníamos que empalmar, por ejemplo, digamos una transmisión a los Andes, tenía que subirme con una escalera y hacer el empalme arriba de un poste y todo eso. Era todo con el empalme telefónico. De esta forma, la radio Sargento Aldea va teniendo una mayor presencia en la comunidad sanantonina que ve a la emisora en todas las actividades de la ciudad, marcando así un hito en el centenario de la radio en Chile. Radio Chilena FM de San Antonio le presentó el microprograma 100 años de radio en Chile. Esta cápsula informativa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.